1 de agosto, 902, Taormina, la última fortaleza bizantina de Sicilia, es capturada por el ejército aglaví, concluyendo así la conquista musulmana de Sicilia. 1498, Cristóbal Colón se convierte en el primer europeo en poner pie en lo que ahora es Venezuela. 1914, el imperio alemán le declara la guerra al imperio ruso. 1981, MTV comienza sus operaciones en los Estados Unidos y emite su primer video musical, Video Kill the Radio Star, por la banda The Buggles. 2 de agosto, 338 antes de nuestra era común, un ejército macedonio dirigido por Felipe II derrota a las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas en la batalla de Queronea, asegurando la hegemonía macedonia en Grecia y el mar Egeo. 1869, el sistema de clases sociales de la época Edo en Japón es abolido, como parte de las reformas de la restauración Meiji. 1932, el positrón, la antipartícula del electrón, es descubierto por Carl D. Anderson. 1990, Irak invade Kuwait, lo que desemboca la guerra del golfo. 3 de agosto, 1914, en el marco de la primera guerra mundial, Alemania declara la guerra a Francia, mientras que Rumanía se declara neutral. 1946, Santa Claus Land, el primer parque de atracciones temático del mundo, se abre en Santa Claus, Indiana, Estados Unidos. 1977, Tandy Corporation anuncia el TRS-80, una de las primeras computadoras personales producidas masivamente. 2019, 600 manifestantes, incluido el líder de la oposición, Liu Bob Sobol, son arrestados en una protesta electoral en Moscú, Rusia. 4 de agosto, 1704, Gibraltar, España, es capturada por una flota inglesa y holandesa. 1914, en respuesta a la invasión alemana en la primera guerra mundial, Bélgica y el Imperio Británico le declaran la guerra a Alemania. Estados Unidos declara su neutralidad. 1924, se establecen relaciones diplomáticas entre México y la Unión Soviética. 1984, la República de Alto Volta cambia su nombre a Burkina Faso. 5 de agosto, 910, el último ejército danés en invadir Inglaterra durante casi un siglo, es derrotado en la batalla de Tetenhall. 1278, las fuerzas del Reino de Castilla inician el asedio de Algeciras, en última instancia inútil contra el Emirato de Granada. 1861, el ejército de los Estados Unidos suprime la flagelación como castigo. 1914, en Cleveland, Ohio se instala el primer semáforo eléctrico. 6 de agosto, 1284, la República de Pisa es derrotada en la batalla de Meloria por la República de Génova, perdiendo así su dominio naval en el Mediterráneo. 1538, Bogotá, Colombia es fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada. 1825, se proclama la Declaración de Independencia de Bolivia. 1890, en la prisión de Auburn en Nueva York, William Kembler se convierte en la primera persona en ser ejecutada en la silla eléctrica. 7 de agosto, 1786, los Estados Unidos crean la primera reserva federal para los nativos americanos. 1819, Simón Bolívar triunfa sobre España en la batalla de Boyacá. 1960, Costa de Marfil se independiza de Francia. 2008, Inicia la guerra entre Rusia y Georgia por el territorio de Osetia del Sur. 8 de agosto, 1876, Thomas Edison recibe una patente para su mimeógrafo. 1967, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental es fundada por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. 1969, En un cruce de cebra en Londres, el fotógrafo Ian McMillan toma la icónica foto que se convierte en la imagen de portada del álbum de los Beatles, Abbey Road. 1989, El transbordador espacial Columbia despega en una misión militar secreta de cinco días. 9 de agosto, 1945, Nagasaki es devastada cuando la bomba atómica Fatman es lanzada por los Estados Unidos. 1965, Singapur es expulsado de Malasia y se convierte en el único país hasta la fecha en ganar su independencia sin realmente quererlo. 1973, La sonda espacial Mars 7 es lanzado desde la Unión Soviética. 1974, Como resultado directo del escándalo de Watergate, Richard Nixon se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en renunciar a su cargo. 10 de agosto, 1680, Comienza la revuelta de los indios pueblo en Nuevo México. 1864, Después de que el gobierno de Uruguay rechazara las demandas de Brasil, José Antonio Saraiva anuncia que comenzarán las represalias militares, comenzando así la invasión brasileña de Uruguay. 1990, La sonda espacial Magallanes llega a Venus. 1997, El vuelo 7601 de Formosa Airlines se estrella cerca del aeropuerto de Beigán en las islas Matsu de Taiwán. 11 de agosto, 1315, La gran hambruna de Europa se hace tan grave que incluso el rey de Inglaterra tiene dificultades para comprar pan para sí mismo y su séquito. 1813, En Colombia, Juan del Corral declara la independencia de Antioquía. 1929, Vape Ruth se convierte en el primer jugador de béisbol en batear 500 honrones en toda su carrera. 1991, Se estrena en el canal Nickelodeon las primeras caricaturas o Nicktoons. Estas fueron Doug, Rugrats y Ranger Stimpy. 12 de agosto, 1806, Santiago de Liniers, primer conde de Buenos Aires, recupera la ciudad de Buenos Aires, Argentina después de la primera invasión británica. 1851, Isaac Singer obtiene una patente para su máquina de coser. 1964, Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos debido a las políticas racistas del país. 1990, El esqueleto de tiranosaurio Rex más grande y completo encontrado hasta la fecha es descubierto por Sue Hendrickson en Dakota del Sur. 13 de agosto, 1532, El ducado de Bretaña es absorbido por el Reino de Francia. 1905, Los noruegos votan para terminar la unión con Suecia. 1918, Las mujeres se enlistan en el cuerpo de marines de los Estados Unidos por primera vez. 1960, La República Centroafricana declara su independencia de Francia. 14 de agosto, 1720, La expedición militar española de Villasur es derrotada por guerreros de las tribus Powny y Otto, cerca del actual Columbus, Nebraska. 1893, Francia se convierte en el primer país en introducir el emplacamiento de vehículos motorizados. 1971, Bahrein declara su independencia de Gran Bretaña. 2015, La embajada de Estados Unidos reabre en La Habana, Cuba. Después de 54 años debido a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos que se rompieron. 15 de agosto, 1519, Se funda la ciudad de Panamá. 1954, Alfredo Stroessner comienza su dictadura en el Paraguay. 1965, Los Beatles tocan ante casi 60.000 aficionados en el Shea Stadium de Nueva York, un evento que más tarde se consideraría como el nacimiento de los grandes conciertos de rock en estadios. 1969, El Festival de Woodstock comienza en Bethel, Nueva York, presentando a algunos de los mejores músicos de rock de la época. 16 de agosto, 1891, Se inaugura la Basílica de San Sebastián en Manila, Filipinas, la primera iglesia de acero en Asia. La primera caricatura con sonido y color Fiddlesticks es lanzada por el dibujante Hugh Iwerks. 1954, Se publica el primer número de la revista Sports Illustrated. 1960, Chipre obtiene su independencia del Reino Unido. 17 de agosto, 1560, La iglesia católica es abolida y el protestantismo se establece como la religión nacional en Escocia. 1798, Los católicos vietnamitas informan de una aparición mariana en la localidad de Quang Tri. Esta aparición se llamará Nuestra Señora de Lavang. 1945, La novela Rebelión en la Granja de George Orwell se publica por primera vez. 1958, Es lanzado Pioneer Zero, El primer intento de Estados Unidos en llegar a la órbita lunar, aunque el cohete explotaría 73 segundos después. 18 de agosto, 1826, El mayor Gordon Lane se convierte en el primer europeo en entrar a Tombuctú. Actualmente en Mali. 1877, El astrónomo estadounidense Asad Hall descubre Phobos, una de las lunas de Marte. 1903, El ingeniero alemán Carl Yato supuestamente vuela su planeador motorizado hecho a mano cuatro meses antes del primer despegue de los hermanos Wright. 1958, La controvertida novela de Vladimir Nabokov, Lolita, es publicada en los Estados Unidos. 19 de agosto, 1692, En Salem, Massachusetts, una mujer y cuatro hombres, incluyendo un clérigo, son ejecutados después de ser condenados por brujería. 1927, El patriarca Sergio de Moscú proclama la lealtad de la iglesia ortodoxa rusa a la Unión Soviética. 1960, La Unión Soviética lanza el satélite Sputnik V con los perros Belka y Strelka. Es la primera nave en la historia en enviar animales al espacio y regresarlos con vida. 2004, Google Incorporated inicia su cotización en la bolsa de valores Nasdaq. 20 de agosto, 1866, El presidente Andrew Johnson declara formalmente el fin de la guerra civil estadounidense. 1926, Se establece la empresa de radiodifusión pública japonesa Nippon Hoso Kyokai, NHK. 1960, Senegal se separa de la Federación de Mali declarando su independencia. 1991, Más de 100.000 personas se reúnen fuera del edificio del Parlamento de la Unión Soviética en protesta por el golpe que pretende derrocar al presidente Mikhail Gorbachev. 21 de agosto, 1791, Una ceremonia de vudú dirigida por Dutty Buchman se convierte en una violenta rebelión de esclavos, comenzando de este modo la Revolución Haitiana. 1959, El presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, firma una orden ejecutiva proclamando a Hawái como el estado número 50 de la Unión Americana. 1965, Se proclama la República Socialista de Rumania tras la aprobación de una nueva constitución. 1986, El lago volcánico Níos en Camerún expele una gran cantidad de dióxido de carbono, con lo que aniquila a más de 1.800 personas y animales en un rango de 20 kilómetros. 22 de agosto, 1654, Jacob Barsimson llega a Nueva Ámsterdam, hoy la ciudad de Nueva York. Es el primer inmigrante judío que se conoce en Norteamérica. 1827, José de la Mar se convierte en el tercer presidente de Perú. 1846, Se establece la Segunda República Federal en México. El Papa Pablo VI llega a Bogotá, Colombia. Es la primera visita de un Papa a Latinoamérica. 23 de agosto, 1839, El Reino Unido captura a Hong Kong como una base mientras se prepara para la Primera Guerra del Opio contra China. 1948, El Consejo Mundial de Iglesias se constituye inicialmente con 147 iglesias de 44 países. 1973, Un robo de banco que sale mal en Estocolmo, Suecia, se convierte en una crisis de rehenes. Durante los próximos cinco días, los rehenes comenzarían a simpatizar con sus captores, lo que hace surgir el término Síndrome de Estocolmo. 1990, Armenia declara su independencia de la Unión Soviética. 24 de agosto, 1643, Una flota holandesa establece una nueva colonia en las ruinas de la localidad de Valdivia, en el sur de Chile. Sería abandonada un año después. 1821, Se firma el Tratado de Córdoba entre Agustín de Iturbide y el jefe político de la Nueva España, Juan de Odo Nojú, finalizando las hostilidades de la Guerra de Independencia Mexicana. 1981, Mark David Chapman es condenado a 20 años de prisión por el asesinato de John Lennon. 1991, Ucrania se declara independiente de la Unión Soviética. 25 de agosto, 1543, El portugués Antonio Mota y algunos compañeros se convierten en uno de los primeros europeos en visitar Japón. 1825, Los insurrectos llamados los 33 orientales declaran la independencia de Uruguay de Brasil. 1894, El investigador japonés Kitazato Shibasaburo descubre el agente infeccioso de la peste bubónica. 1944, En el marco de la Segunda Guerra Mundial, París es liberada por los aliados. 26 de agosto, 1767, Los jesuitas son arrestados en todo Chile cuando el Imperio Español suprime la Compañía de Jesús. 1972, Se inauguran los Juegos de la XX Olimpiada en Múnich, Alemania Occidental. 1978, Albino Luciani es elegido como el Papa Juan Pablo I. 1999, Rusia inicia la Segunda Guerra Chechena en respuesta a la invasión del Dagestán por parte del Ejército Islámico de Mantenimiento de la Paz. 27 de agosto, 1828, Brasil y Argentina reconocen la soberanía de Uruguay en el Tratado de Montevideo. 1896, Inicia la guerra más corta de la historia al durar solo 38 minutos entre el Reino Unido y el Sultanato de Zanzíbar. 1955, Se publica en Gran Bretaña la primera edición del libro de Récords Guinness. 1991, Moldavia declara a su independencia de la Unión Soviética. 28 de agosto, 632, Fallece Fátima, la hija del profeta Mahoma. La causa de su deceso se convertiría en un tema controvertido entre los musulmanes sunitas y chiítas. 1524, Los mayas cachiqueles se rebelan contra sus aliados españoles durante la conquista de Guatemala. 1845, Se publica el primer número de la revista Scientific American. 1955, Un adolescente afroamericano llamado Emmett Till es linchado en Mississippi al ser acusado de coquetear con una mujer blanca. 29 de agosto, 1541, Los turcos otomanos capturan Buda, la capital del Reino Húngaro. 1910, El Tratado de Anexión Japón-Corea entra en vigor, comenzando oficialmente el periodo de dominio nipón en la península coreana. 1949, La Unión Soviética aprueba su primera bomba atómica a primer relámpago en Kazajistán. 1966, Los Beatles realizan su último concierto en el Candlestick Park en San Francisco, California. 30 de agosto, 1836, Augustus Chapman Allen y John Kirby Allen fundan la ciudad de Houston, Texas. 1721, La Gran Guerra del Norte entre Suecia y Rusia termina con el Tratado de Nistat. 1922, Se lleva a cabo la Batalla de Dumlupinar, el último combate de la guerra entre Grecia y Turquía. 2021, Las últimas tropas estadounidenses abandonan Afganistán. 31 de agosto, 1957, La Federación Malaya, actualmente Malasia, obtiene su independencia del Reino Unido. 1993, Rusia completa la retirada de sus tropas en Lituania. 2006, El famoso cuadro de Edvard Munch, El Grito, que fue robado el 22 de agosto de 2004, es recuperado en una redada por la policía noruega. 1997, Diana Princesa de Gales, su pareja Dodi Fayette y el conductor Henry Paul, pierden la vida en un accidente automovilístico en París. Adémen.